Y aquí estamos ya con nuestro chef de hoy, Juan Fernando Salinas. El chef doctor, ¿sí o no? Eso es así. Que tú eres médico de profesión. Sí, señora. Y te pudo la pasión por la cocina y dedicado por completo al tema. Me pudo la pasión por la cocina y es mejor dar satisfacción en el estómago. Y creo que le fue muy bien con la decisión. No, no, toda la vida pasa por algo y estoy dedicado ya a la cocina. Pues si quiere te dio por eso, porque miren el solomito que hoy nos trae, pero así. Un solomito express con pasta al pesto. Pasta corta al pesto, solomito y una ensalada de la casa. Bueno, ¿cuál es la sugerencia, chef? ¿Qué necesitamos para hacer un plato tan rico? Bueno, para esto, algo sencillo, necesitamos tomate cherry o un tomate cualquiera, pero partido en cuadritos, bastoncitos de zanahoria, lechugas, una mix de lechugas, zucchini verde y amarillo. ¿Zucchini verde y amarillo? Sí, más o menos unos 200 gramos de solomito. Ajá. La pasta de lección, en este caso yo traje pasta corta y unos pancitos para acompañar. Y de aderezo tenemos la salsita de ochuva para la ensalada y el pesto con el que vamos a adobar la pasta. Bueno, ¿cómo vamos a la salsa de ochuva y el pesto? Bueno, empecemos con el pesto. El pesto es muy sencillo. Vamos a tener maní, en este caso, albahaca, aceite de oliva, un poquitico de ajo, sal y pimienta. Eso lo metemos en la licuadora y nos va a dar esa salsa. ¿Y esa salsa se conserva siempre? Maní, albahaca. Lo ideal es piñones. Aceite de oliva. Lo ideal es piñones o unas almendras que aquí es difícil conseguir, entonces lo sustituimos por el maní. Ajá, buenísimo. ¿Y esta salsa de acá? La salsa de ochuva hacemos como un jugo de ochuva y lo ponemos a reducir al calor. Le echamos un poquitico de azúcar, un poquito de vinagre para que nos dé la consistencia de vinagreta y tenemos nuestra salsita de ochuva. ¿Cómo? ¿Qué sencillo? Y el solomito a la parrilla, ¿le pones sal antes, durante, después, cómo? El solomito le pongo sal y pimienta en el momento de ponerlo a la parrilla. Ahí lo adobo un poquito, puede ser con chimichurri, con un aceitico. Lo pongo, lo pongo en la parrilla, lo marco para que me quede bueno la apariencia y ya le damos el término que queramos. ¿Lo marco es? Lo marcar es hacerle esta ceñita para que se vea, ya eso es de apariencia. Pero si se lo quiere marcar con su nombre, usted le pone la C. Le pongo la C, claro. Quedó marcado. Sí, porque la semana pasada hablábamos con él que los platos también se tienen que ver muy bonitos, o sea, esa es la apariencia para poder comer y sentir que uno está comiendo algo muy rico. El solomito es posiblemente la pieza más fina que tiene la res. No significa necesariamente que sea la más rica porque hay unos cortes que dicen que hasta de tercera y que resultan muy buenos, bien hechos. Eso es cierto. Pero el solomito requiere muy poca cocción y no necesita como mayor cosa para siempre ir a la fija. Correcto. A la fija vamos en que es blando siempre. Se nos pasa el término y quede bien asado o término medio, como yo lo recomiendo siempre, siempre vamos a estar seguros de que va a estar blandito. Pero al mismo tiempo es un corte que casi no tiene grasa. Entonces es un corte insípido a la hora de la parrilla. Mientras que hay otros cortes, como dice Lucero, que son cortes de tercera, la punta de anca, el morrillo, el churrasco, un vacío. Que esos ya tienen una capa de grasa que nos van a dar a la parrilla un sabor muy especial. Y ustedes allá en Corrientes manejan una parrilla sencillamente deliciosa, combinada con unas pizzas muy buenas. La próxima vez nos tienes que enseñar a hacer pizza y pastas también. Queremos agradecer a este restaurante que queda en toda la calle Jardín, en Envigado, que es hermoso, un restaurante temático, verdaderamente muy bien servido, muy bien atendido. Donde van a encontrar el sabor de nuestro chef de hoy. Entonces es una combinación de sabores únicas en calle Jardín, en Envigado, al lado de Palo Grande. Les sugiero que reserven y yo les sugiero probar. ¿Se puede? Ya puede, bienvenida. Pero usted, primero, que me ha gustado. Hágale. Bueno, aquí la idea, para mí las combinaciones son ricas en la vida. Carne y pasta. Carne y pasta son una delicia y no necesita... No necesito, lo que nos hace falta es una buena sobremesa. Ya tenemos la salsita en la ensalada. No, vamos a echarle la salsita en la ensalada. Ah, y echémosle la salsita en la ensalada. Échala tú, bien juiciosa. Así. Sí. Y ya. Otro poquito. Comen más que los intereses. Y... Y los son. O sea, yo estoy diciendo que como más que los intereses, que plata y pankos. Pero no, es trabajo. ¿Qué tal está? Comen más con pagar a diario. Esto es lo bueno de este trabajo. Esto es lo bueno de este trabajo. ¿Delicioso? ¿Sí le gustó? A ver, yo lo quiero probar. Entonces ya saben que esto lo pueden disfrutar en nuestro restaurante. Allá estaremos. Y por allá vamos a ir con estos dos señores de Muciner que claramente nos han cojado. ¿Listo? Eso es de ahí. Siempre bienvenidos. ¿Qué opinas? La delicia de esa carne. Mira, solo meto. Que decías, suele ser insípido, pero le logras dar un sabor con esa parrilla. Un sabor a la parrilla. Carbone es carbón. Bueno. Y la pasta. ¿Qué opinas? ¿La perdimos? Ya, hasta aquí. Muchas gracias. Yo estoy probando los tres. Ensalada, pasta y carne. Ensalada, pasta, carne y buena música. ¿Qué más hace falta en la vida?